Lección 2. Salidas profesionales. ¿Sabes qué quieres hacer cuando finalices tus estudios? Si la respuesta es afirmativa, enhorabuena. Pero si no lo es porque ese trabajo o profesión que te llevó a elegir la titulación que estás cursando ya no es lo que quieres hacer o porque a lo largo de tu carrera has ido descubriendo otras cosas y deseas considerar otras opciones laborales, no te preocupes. No eres la única y no eres ni serás el último. Analiza las ocupaciones relacionadas con tus estudios, los ámbitos de trabajo en los que puedes desarrollar tu actividad y el sector, la formación de posgrado o complementaria que necesitas o que te ayudará a impulsar tu carrera profesional. Pero ¿cuáles son las actividades, ocupaciones o puestos de trabajo que puedo desempeñar acordes a mi perfil personal y profesional? ¿A qué fuentes puedo acudir para conocer cuáles son las salidas profesionales que tiene mi titulación en la actualidad y las opciones de futuro? Son muchas las entidades y organismos que elaboran guías sobre salidas profesionales, entre ellas las universidades. También puedes consultar informes sobre sectores económicos y ocupaciones como los que elabora el servicio de empleo público estatal. Son recursos que pueden resultar de gran utilidad en este momento de tu proceso de búsqueda. En el módulo anterior con OCT, identificaste los factores internos que van a intervenir en la definición de tu objetivo y perfil profesional. ¿Cuáles son tus intereses y motivaciones laborales? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? ¿En qué áreas puedes mejorar? Por otra parte, consultar las guías de salidas profesionales y otras fuentes de información sobre sectores económicos y ocupaciones te van a permitir conocer el abanico de posibilidades que se te abren e identificar las ocupaciones en las que crees que te gustaría y podrías trabajar. Llegados a este punto, quizá estés ya en disposición de priorizar esas ocupaciones por orden de preferencia. Las ocupaciones que realmente te interesan más y que a poder ser al mismo tiempo, te proporcionen las mayores oportunidades y posibilidades de inserción en este entorno laboral tan competitivo y cambiante. Sin embargo, también es posible que te asalten las siguientes dudas. ¿Cómo hacerlo? ¿Y si me equivoco? ¿Y si estoy descartando alternativas con mejores opciones de futuro? Nunca tendremos la certeza absoluta ni podremos controlar todas las variables. No disponemos de una bola de cristal, pero sí tenemos la posibilidad de reducir la incertidumbre a la hora de tomar una decisión. ¿Cómo? Información. Es el momento de explorar las amenazas y oportunidades que te brinda tu entorno. Conocer los diferentes sectores económicos, sus características, tendencia y evolución, sus posibilidades de generar empleo, las actividades económicas y las ocupaciones con mejores posibilidades de empleo. Las competencias más solicitadas por las empresas y las necesidades formativas que pueden originar. Las nuevas actividades y los continuos cambios tecnológicos son aspectos a tener en cuenta para una adecuada toma de decisiones.